Muy contentos, muy contentos, muy felices en este nuevo año regresando con la buena música y esto dice de Luis Fonsi ¡Qué bonita estás! Al fondo tenemos a Juan Nicolás y dice así ¡Qué bonita estás! Cada día más Tanto que decir, tanto que reír para no llorar ¡Qué bonita estás! Aquí está Juan Nicolás, saluda El intrépido Juan Nicolás Ya volvemos